Y bueno chicos, miren donde estamos, es el juego de Talking Pablo amigos, este perrito ya no es el Talking Tom, sé que el juego se parece mucho porque incluso tenemos aquí las habitaciones, tenemos la cocina, tenemos incluso una zona de juegos y obviamente vamos a revisarlo todo ahora amigos, miren vamos a ir directamente a la zona de juegos para ver que clase de juegos tiene el Talking Pablo chicos Y aquí tiene un juego llamado Floppy Dog, Floppy Dog que es como el mismo del Talking Juan pero con este perro, oye pero está mucho más difícil, creo que está más difícil porque lo veo un poco peor que el Talking Juan, si ese juego estaba raro, miren este chicos, o sea no sé si está mal hecho o yo soy muy malo, pero miren si, yo soy muy malo la verdad porque ya le vi que tiene como un truco para jugar chicos, el problema es que si somos malos como Dego, valimos que eso Ok, ya lo entiendo chicos, soy malo, para ese juego soy re malo, pero le llenamos la diversión, ya ven que ahí arriba tienen las cuatro cositas igual que el Talking Juan, necesitamos hacer feliz a este pobre perro que miren sus ojos como está sufriendo, se ve que está sufriendo este perro Pero bueno, luego tiene que comer ¿no? y tenemos tres mil pesitos, es la primera vez que abro el juego y empezamos con tres mil pesos, así que vamos a intentar comprar algo para poder este, alimentar al perro Pero antes hay que lavarlo, porque miren, está muy sucio el perrito, vamos a limpiarlo chicos, le vamos a poner, a ver, ¿qué es esto? Ah, el agua ¿no? le tiramos un poco de agua y miren amigo, era azul, es azul como Bumi, como mi perrito Bumi, amigo, este es el Talking Bumi chicos, ¿se imaginan que existe un Talking Bumi? Porque el perro es azul loco, es azul, pero bueno, no se parece mucho a Bumi la verdad, no, Bumi, perdón, perdón que comparemos al pobre de Bumi con este perro drogadicto chicos, pero Bumi no es así la verdad Espérate amigo, tienes tres segundos para suscribirte y salvar a Bumi de la muerte, así que te espero, amigo, ¿te estás suscribiendo? Dale al botón que está aquí abajo, el botón de suscribir Lo lograste amigo, has salvado a Bumi, entonces, vamos a por el siguiente, eh, la siguiente misión, ¿esto es tu good light? ¿qué es esto? Para que duerma, oh, sí es cierto chicos, ya lo recuperamos, pero qué miedo eh, me está dando miedo ahora mismo el Talking Pablo amigo, bueno, es el perro Pablo en teoría ¿no? ¿Se llamará Pablo? Bueno, sí, así se llama el juego ¿no? Obviamente, obviamente, pero bueno, Pablo, despierta, despierta Pablo Me da miedo porque ahí como que está endemoniado, como está poseído, durmiendo, pero bueno, Pablo, toca la comida, ¿ok chicos? La comida era lo que le faltaba a Pablo, así que vamos a ir a la tienda ¿Qué? ¡Que el perro puede comer arañas! A ver, vamos a comprar una araña, un hueso, una leche, un hot dog y un pollo Vamos a alimentar a Pablo con todos los alimentos que hay, pero, ojito cuidado que hay dos pósimas igual que en el tal King Juan, ¿ok? Está la pósima roja y está la pósima verde, aquí como vemos, la pósima roja es como buena porque aparece un símbolo como de hospital, así como de, como una cruz roja ¿no? Y luego la pósima verde aparece como una pósima malévola chicos, ¿ok? Es como un veneno, entonces funciona muy igual, muy parecido Bueno, muy parecido igual, es prácticamente lo mismo que el tal King Juan, entonces por ahora vamos a ahorrar un poco Bueno, es que ya tenemos el dinero, ¿eh? Ya tenemos el dinero para comprar todo eso, entonces vamos a comprar la pósima roja y vamos a comprar la pósima verde He comprado absolutamente todos los alimentos que hay en esta tienda chicos, entonces primero vamos a probar qué pasa si alimentamos al señor Pablo, al señor perrito Pablo con la araña Yo creo que la araña no le va a hacer nada, ¿ok? Pero tal vez le llene un poco su saciedad, ¿no? Tal vez se siente un poco feliz ya de comer algo por lo menos Miren, la cara que pone el perro, ¡wow! Pone una cara muy extraña y pone, abre la boca y todo para comer, a ver, le damos el alimento Le subió muy poquitito la alimentación chicos, la araña o sea le sube prácticamente nada Yo creo que el hueso le va a gustar un poco más porque es un perro, ya lo saben, los perros no comen arañas, entonces pues la araña estuvo re mal Pero otra cosa que quiero probar chicos es el sonido, ¿ok? El micrófono, a ver si tengo el volumen de esto, a ver, le subí un poco el sonido Tenemos aquí, permitir que grabe el audio porque me va a escuchar el gato Pablo, o sea el gato que estoy diciendo, el perro Pablo me va a escuchar Entonces le voy a dar a que me escuche, a ver, Pablo, ¿me estás escuchando? Perrito del mal, ¿me quieres? ¿Me escuchas? ¿O no me escuchas? ¿Hola? ¿Escuchando? ¿Perrito del mal, ¿me quieres? ¿Me escuchas? ¿O no me escuchas? Vale, vale, ya vieron que habla igual que el gato Tom, o que el gato Juan, ¿no? Pero ya se me están confundiendo los nombres Pero a ver, ¿qué dice? No, gato Juan, ¿no? Pero ya se me están confundiendo los nombres Habla como ratón, así bien rápido, como ratón, como ardilla, ¿no? Habla muy rápido a la velocidad de la luz Me copia lo que yo digo y pues eso es muy básico, así que ya lo vimos, realmente quería probarlo A lo mejor hacía otra cosa diferente, pero ya vieron que no Le vamos a dar entonces el huesito del perrito Bumi, vámonos, le damos el hueso a Pablo entre dos y uno Suscríbete al video, te lo dije, pum, a ver, le subió también muy poco, ¿eh? Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la alimentación, pero con la leche, de seguro que con la leche, la leche le gusta al perrito, vamos a ver Vale, ya está un poco más de la mitad en cuanto a la alimentación, ¿ok? Así que eso lo tenemos bastante bien Ahora vamos a probar el hot dog A ver, yo creo que el hot dog sí le va a gustar, el completo Sí le ha gustado, ¿eh? Y el pollo ya, ¿para qué decir? Yo creo que el pollo ya lo alimenta muchísimo Y me queda ahora probar, darle de alimento, chicos La pócima roja y me queda también la pócima verde Antes aquí no había visto esto de bonus ¿Qué es esto? Ah, que me dan diamantes, chicos Por los días que vaya jugando a este juego me dan diamantes Pero ahora, ¿para qué sirven esos diamantes? Lo vamos a ver, chicos, ¿ok? Ya tengo un diamante, entonces seguramente podremos conseguir algo con los diamantes Otra cosa que vamos a probar antes de darle las pócimas, chicos Porque esas cosas son las más importantes O sea, ¿qué sucederá cuando le demos la pócima roja al perrito este? Obviamente, cosas muy malas Ya eso pasaba con el gato Juan Entonces, vamos a ir directamente a la zona de juegos Porque no he probado yo, chicos, el juego del bote ¿Ok? Porque aquí está el juego del bote Incluso hay más juegos, ya lo acabo de ver, ¿ok, chicos? Vamos a probar el juego este Ok, tiene una música Tiene una música chida ¡Vámonos! Ok, es prácticamente igual al otro juego Pero tiene muy diferentes mecánicas O sea, aunque se ve igual No funciona igual, chicos No funciona para nada igual que el otro juego del bote Que para mí era más sencillo el del gato Vale, chicos Ay, no, está complicadísimo, ¿eh? Está complicadísimo, chicos A ver si por lo menos llego a 10 puntos ¿Cuántos segundos puedo llegar? A ver ¿Cuántos puntos puedo llegar? ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Está muy difícil esa parte, chicos ¡Vámonos! ¡Oh! Está imposible No he llegado a los 10 Pero esperen, amigos Todavía no tienen su libro de Degoboom Y la fórmula X Pueden preguntar en su librería más cercana Y también yo les voy a dejar el link en la descripción Para que puedan obtener el libro de Degoboom Y la fórmula X Vale, muy complicado, chicos, eso Y no sé si de alguna u otra forma puedo conseguir más dinero Pero, como vieron, en la zona de juegos podemos desbloquear el juego de Pablo en carro Pero para eso necesitamos 3 diamantes Y supongo que para los diamantes solo se pueden conseguir jugando diferentes días O sea, hoy yo, imposible que pueda jugar a los otros juegos ¿Cómo puedo conseguir más diamantes? Si ni siquiera se pueden comprar ¿No hay como una tienda o algo, chicos? Al parecer no, ¿eh? Ojito, cuidado No hay como una tienda No veo una tienda, ¿eh? No vemos ninguna tienda, amigos Bueno, es que aquí si le doy a Chop solo están las cosas básicas Pero algo así como para que yo pueda obtener más diamantes Tendría que jugar mañana y todos los días para conseguir diamantes Y poder llegar a estos otros juegos Que es el juego del carro De Pablo el carro Y de uno de construir Pero para eso necesitamos 6 diamantes Chicos, necesitamos llegar a esos juegos Así que dejen su like para que en el próximo video lo consigamos Y suscríbanse para ver el siguiente video Porque vamos a probar muchas cosas con las pócimas igualmente Ahora mismo les voy a dar la pócima roja No, la pócima verde, ¿ok? Porque en teoría si le doy la pócima roja En teoría no podría dársela Porque primero hay que darle la verde Entonces vamos a probar La pócima verde con el perro Pablo, amigos Suscríbete al canal ahora mismo Vamos a darle Miren cómo está observando la pócima Pero con esta pócima en teoría debería morir El perro Pablo, chicos A ver, le vamos a dar la pócima en 3, 2, 1 ¡Pum! Amigos ¡Ha fallecido el perro Pablo! Pero no se rompen mil pedazos como el gato Tom O sea, como el gato Juan, chicos Pero bueno, a ver si le doy ¿Qué pasa si le doy a restart? Se mantiene de color rojo Es igualito al juego de el gato Juan, ¿ok? Porque ahí también el gato se quedaba de color rojo Pero si le damos otra pócima ¿Qué va a pasar, chicos? Eso es lo que quiero ver El problema es que tengo 860 pesitos Necesito... A ver, ¿cuánto valen las pócimas? Aquí creo que valían 999, ¿ok? Igual que en el otro juego Entonces necesitamos 100 pesitos y algo 100 pesitos más Así que vamos a jugar para probar otra pócima De darle al perrito este Y después probar la pócima roja Vamos a probar dos pócimas más Y en el próximo video vamos a probar Lo de las 10 pócimas rojas Y también otras cosas o tips Que me pongan en los comentarios Además de probar los nuevos juegos, ¿ok? Vamos a darle a jugar Y vamos a ver Yo creo que en el juego del Flabby Dog Me tengo más chance Más fe Más fe me tengo, chicos, ¿ok? Así que vamos allá, chicos Vamos allá Vámonos, vámonos Me tengo más fe aquí, ¿eh? Que en el otro juego No llegué a los 10 Pero aquí se ve que voy a llegar a los 10, ¿ok? No sé si... Ay, no Mira, gané 12 12 de dinero, chicos Creo que, a ver Se ven un poco más difíciles los juegos Pero te dan más dinero Porque en el otro me dan como... Si llegaba a 10 Me daban 5 Y aquí, por ejemplo, si llegaba a 5 Me dan 5 Eso es bueno Así que, bueno Tenemos que intentar llegar a... 50, chicos Para así duplicarlos Y obtener más de 100 puntos Con eso ya prácticamente estaríamos ¡Vamos! ¡Ay, amigo! Que no llego ni a... Qué vergüenza, chicos Estoy re malo Pero bueno Si dejan un like Sí, el Dego se va a poner las pilas Nada más hago un punto y muero, chicos Qué malo que es el Dego Pero bueno Allá vamos, chicos Nos concentramos Nos concentramos Nos concentramos ¡Ay! Chicos, chicos, chicos Cada vez va más rápido, ¿eh? Cada vez más rápido Uy Uy, pero lo tengo Lo tengo controladísimo Tengo 23 puntos Llegamos a los 50 Yo creo que sí, ¿eh? Si sigo así, llego a los 50 ¡Oh, amigo! ¡Amigo, amigo! A ver, estuve jugando, chicos Y miren lo que llegamos ahora 966 moneditas Me dieron bastantes monedas Por jugar un rato Así que vamos a continuar Porque me queda nada, ¿eh? Voy a probar con el juego del bote A lo mejor Y conseguimos más puntos Tal vez aprendemos a jugarlo, chicos Y tal vez así ¡Dego Man pueda conseguir! ¡El final del juego, amigo! Vámonos, chicos O tal vez si tenemos suerte Nada más es izquierda-derecha Y izquierda-derecha O tal vez hay que pensar antes, chicos Creo que hay que pensar mucho antes Para dónde ir Pero mira, sí Llevamos más puntos, ¿eh? Y solo me falta... Mira Ya creo que con esto Si veo un anuncio Pero... Vamos a evitar ver anuncios, chicos ¡Ay, amigo! Bueno, me toca ver anuncios Ah, no puedo ver anuncios ¿Qué pasó? Mira, ganamos 20 puntos Ya me faltan 14 puntos Y ya estamos Miren, 986 Les digo que se puede ¡Vamos! Una vez más Sacamos el puntaje máximo, amigos ¡Claro que sí! Deja tu like porque se va a poder, chicos ¡Vamos en el bote, Pablito! ¡En el bote, chicos! Llegando a 15 O a 14, creo, era, ¿no? Vale, llegando a eso Ya estamos, chicos Ya lo tendríamos controladísimo ¡Digo mal el más poderoso! Miren, llegamos a... ¡14! ¡Lo hicimos! A ver ¡Tenemos mil puntos, amigos! ¡Vamos a ir de una vez! A comprar la nueva pócima ¿Ok, chicos? Vamos a comprar la pócima verde Otra pócima verde más Me quedé con un pesito Y con un diamante ¿Vieron? Me quedé pobre, amigos No puede ser, Vegito Ya no tiene dinero Ya no tengo nada ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Pero aún así Tú te vas a suscribir Y dejar un like Para que en el próximo video Puedas ver Todo lo que vamos a intentar Con este gato Bueno, ¿por qué gato? ¡Oh, Pablo! ¡Otra vez! ¡Es el perro Pablo, amigo! Pero bueno Probemos a ver ¿Qué sucede Si le damos La nueva pócima verde Chicos De verdad Se supone Que debería ponerse Toda la casa De color rojo Porque si ya el perro Está rojo Pues le debería ponerse rojo Con la pócima ¿Ok? Así que le vamos a dar la pócima Entre dos y uno ¡Vamos allá, chicos! ¡Le hemos dado! ¡La siguiente pócima roja! Y el perro ha fallecido nuevamente Pero en teoría No se ve que pase algo, ¿eh? En teoría no se ve que pase nada Pero si le damos a restart ¡Se puso todo de color rojo! ¡Malévolo, amigo! Todo está igual Así como el El juego del Del gato Juan, amigo Muy parecido, ¿eh? Muy parecido Pero es como que No todavía la casa se pone roja Como que yo estoy viendo rojo Es como si yo me hubiese poseído, amigo Y lo veo todo muy mal Como si tuviese el contorno de mis ojos Se ve así de color rojo ¡Qué miedo, chicos! Si este juego me está dando mucho miedo Pero ¿Cómo le hacemos, Brody? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo creo que hay que probar Darle la pócima roja Que en teoría debería curarlo Entonces vamos a probar La pócima roja Que es el paracetamol, ¿no? Se supone que es como el paracetamol Para curar al perrito Pablo Le vamos a dar la pócima Y miren ¡Vuelve a la normalidad! La casa Y también el perro Pablo Que en teoría es Todo prácticamente igual Que el juego del gato Juan O sea Incluso si probamos Las 10 pócimas Tal vez pase lo mismo Que en el juego del gato Juan Ya no estoy muy seguro, chicos Hay que probar O sea Es cosa de intentar Y obviamente sacar Mucho dinero de los juegos Y obviamente Vamos a meternos aquí Todos los días Si dejan mucho apoyo Para conseguir los diamantes Que incluso aquí Podemos ver los diamantes Que están por acá Los bonus del día O sea Llegando al día número 7 Ya tendría todos los bonus Para poder comprar Todos los juegos Que faltan Y así tal vez Conseguir muchísimo más dinero Y quién sabe Poder conseguir Nuevas pócimas O nuevas cosas Y secretos De este juego Así que chicos Si pueden ponerme En los comentarios Algún secreto Que ustedes hayan descubierto De este juego De el perro Pablo Díganmelo Y lo vamos a probar Cualquier teoría Y cualquier cosa Duda que les surja Los vamos a probar En el próximo video ¿Ok? Así que dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí Hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes Suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal